bueno 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 qué tal amigos cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal impresionante impresionante el día de hoy marvel disney esto sí loco esto sí chapó la rompieron la rompieron el fin de año que hermosos regalos de navidad que tuvimos todos los amantes del cine los de los superhéroes reventaron toda la internet impresionante todo lo que han logrado esto es despedir el año a lo grande vi no me pude resistir me encanta mucho star war vi unos tráiler de badmatch después vi la de casi andor porque me encantó una para mí una de mis películas favoritas es el row one y me quise guardar y se lo imposible chico por ustedes y se lo imposible para que reaccionemos juntos a los trailers masividad masividad que han sacado la gente de marvel así que bueno y no quiero perder mucho tiempo no me quiero esplayar mucho porque quiero compartir esto con ustedes así que vamos derecho para si estoy viendo vamos a reaccionar el primer tráiler que tengo de mis marvel así que vamos vamos juntos uno vamos vemos el tráiler en tres dos uno entre vídeo es de wadiff mejor vemos vi unas imágenes habéis visto una magia pero no nuestros trailers miraban que bien que se ve la animación la puta madre mira tachala sé que es el último lo último que hizo chakwin bosman antes de fallecer fue lo de wadiff lo último que hizo con marvel y que cada actor el carne y hueso de la viaja prestaron la voz a sus personajes animados capitán capitana bretaña no me digas oh John papi mirá como lo que yo mira yo va aquí doctor estrés No, a los Watchers Ah, porque los Watchers son los que Ellos son los que Van a presentar los capítulos Hawkeye, el coleccionista, un capitán Marvel Marvel Zombies Mirá Seguido ¿Qué pasaría? Ah, mirá Contra un actor estrella malo Un villano Ah, zarpado Zarpado, zarpado, zarpado Impresionante Pinta bien Como les dije Sé que cada actor va a regresar a interpretar su personaje Y le va a poner la voz Y que van a ser presentados por los vigilantes Estos series medio cabezones Que están en los cómics Muchos no sé, chicos Así que no voy a hablar de algo que no sé Pero bueno Vamos con el de Kamala Kat Vamos con el de Miss Marvel A ver qué nos trae Vamos con el Vídeo en 3, 2, 1 Play Miss Marvel Miss Marvel es un nuevo tipo de superhero Pero en el centro de todo esto Construye 7 Universal Miss Marvel es uno de los nuevos personajes Que hay un fagi Capo, que hay un fagi Habla sobre lo que es el personaje Que es adolescente Que es impulsiva Que nadie cree en ella Ah, mirá a la actriz Ah, mirá algunas imágenes Guarda No puedo compreender esto ahora mismo Hay mal Y por supuesto Tenemos un equipo increíble De directores Bilal, Falah Adel Al-Arbi Mira Menin Tengo de peinado Disculpen Te guardo al pelo Ah, transcurre En la época de lo que es Los Vengadores Bueno Una serie bastante inspirada En los adolescentes Vemos Bueno, no Nada Miss Marvel Por si no recuerdan Es esta Fanática De De Capitán Marvel Y fue Una de las principales Fundadoras Impulsadoras De los Young Avengers Que parece que se van a ir informando Bueno Pinta que era bueno En serie bastante adolescente Vamos a ver como Como transcurre todo esto Vamos con una que Se trae Que viene Que arranca Se estrena El 15 de enero Ahora nomás Dentro de poquito Chicos Así que Vamos a ver como pinta esto Vamos con el trailer No, no, no No esperemos más No esperemos más No esperemos más Bueno Vídeo de WandaVision En 3, 2, 1 Play Vemos lo que Vemos Sitcom Vemos lo que es Sitcom Típica Sitcom De los años 60, 70 Hechizado Todo eso Vemos como va avanzando Pareciera que se llevan bien Estos Por lo menos Delante de las cámaras No me acuerdo De la bruja Esa tiene que ser Mónica De la cara china Porque como está Subor metido por acá Mónica estaba con ellos Agatha La bruja Agatha Hay que pelear Hay que pelear por él Ah Jimmy El de Atman Darcy La fucking Gema Del alma Que puede Reconstruir La gema Del alma Es muy poderosa Bien de cómic Pero no Pan en esto Darcy Aprecio Darcy Amo Amo Esa actriz Amo Esa actriz Jimmy Jimmy Who El de Aprecio También Ahí Y El de Atman Este detective Asiático Que estaba Percibida Atman Darcy No me acuerdo Por qué Era que iba a estar Creo que como tenía que ver Con la variación Del tiempo De los espacios Como hizo Me acuerdo en Thor Un mundo oscuro Estaba con todo eso Así que vamos Y bueno Vemos que para mí Como que Vision y Wanda Van a defender A A Capa y espada Su Su presente Su futuro Ahí Su Su mundo Su realidad Así que bueno 15 de enero se trena chicos La verdad bueno La verdad me encantó Vamos con una Que espero bastante El soldado del invierno Vamos a ver Bucky Y Falcon And the Wilt and Sawyer Vamos con la reacción En 3 2 1 Entra el video Bueno Habla de que El legado Que le dejó a Steve Es complicado El manto Del Capitán América El mundo Que producción eh Ah mirá Tactri la conozco Pero no me acuerdo El nombre Que pasta que pusieron Es una pelicula Más baloncemos Usation A la gente de USA Que producción de la puta madre Pero se gastaron la pasta Acá loco Es una pelicula Mirá Mirá No Terrible Terrible Le hizo La gran Iron Man Mirá Al principio Se fueron Al carajo Se fueron Al carajo La verdad Cyborg 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 Lo que se va a traer Esta serie Marzo Marzo No tenía fecha Pero si que era marzo Bueno vamos con Con el trailer Que más esperé Mi personaje favorito De Marvel Lucky Vamos a ver Que pasó Después que A ver si me responden Que pasó Después que Se fue con el tercer acto En Endgame No es spoiler Chicos Ya a esta altura Creo que ya vieron La película Así que vamos con el video En 3, 2, 1 Entra video Ahí está La parte de Endgame Sí Medio raro Ese terror Hulk Ahí aparece A la host Respondeme Por favor Trailer Bien Bien Ahí está ¿A dónde fuiste? Toma Iron Man Mirá Mulan Y luego Quien tenía Mulan Dijo Lina presentación A Owen Owen Wilson La TVA TVA Sé que Sé que este personaje El de Owen Wilson Está Está basado En un personaje De un cómic Y que ese Personaje De un cómic Está basado En un En un dibujante Que tenía Marvel En la década Del 80 Del 90 Que murió muy joven Con un ataque cardíaco Y le hicieron el honor Mirá el espejo De los vengadores Mirá Está trita menos Muy conocida Los recuerdos De Loki ¿Quiénes eran esos de ahí? Ahí está Persiste de nuevo Uh Un pelete Echó a concha Esa La huido Loco La torre De los vengadores Ese es el Bifo Loco No me jodan Tomás ¿Qué esperabas? Nah Qué guachos Hijos de puta Qué guachos Hijos de puta El Bifo Loco Loco Ya que Heindal Ojalá que aparezca Heindal Me encantó Heindal Aparte Idrisalo Me encanta Ese actor Heindal Fue un personaje Tan bastardeado Tan Mal usado El potencial Que tenía En Torrana Lo me encantó Porque tuvo más Más presencia Loco Es un Es un Un personaje Me encanta Bueno Impresionante Impresionante La verdad Estaba haciendo Por la ventana Porque tengo Todo El fondo De casa No Impresionante Impresionante Todos estos Tráiler Ya Si no contrataste Disney Ya te vas a Contratar Disney Plus Bueno Chicos Impresionante Me quedé fascinado Me quedé fascinado Con Con estos Tráiler Bueno Vamos a ver Que onda Todavía tengo que ver El tráiler Me enteré Que salió el tráiler De Karatequita Así que tengo que verlo También Chicos Dejame en los comentarios Porque yo la verdad Que de cómic Mucho no sé De Marvel Dejame en los comentarios A ver Si me pasó Alguna Alguna Presentación Alguna Alguna Algún Easter egg Alguna curiosidad Así que bueno Nada Los quiero mucho Dale me gusta Y nos estamos viendo El siguiente video Chau chau